Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play en el video de presentación de este super equipazo Pedí 3.000 likes para salir a cancha y el video ha llegado a 3.000 likes El objetivo de hoy es para seguir con este tema de full Travis otra vez 3.000 likes Entiendo que es un objetivo muy fácil Ahora me falta salir a chocar la Ferrari porque línea de 3 y la presión que tengo para jugar esto no es para nada agradable Así que voy a ver cómo me va y voy a tratar de dejarle una buena recompensa a este suscriptor Bueno, no se queda atrás, muy buen equipo Pensé que lo había dado ¡Por favor! Pensé que lo había errado Pero era obvio que lo merecía 10-5 Esta es complicada para la línea de 3 Ay, perdí Me había quedado tan larga ¡Vamos! ¡Bien hermano! ¡Pimba! Termínelo Segundo partido Adentro Terrible equipo Un mediocampo asqueroso Y la delantera ni te cuento hermano No me diga No me diga No, no, lo bien que estoy Ay, ¿por qué no me quedó ahí a Cristiano? Le metí al segundo hermano ¡Vamos! 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 ¡Bien Pelé! Pero viejo No, no, no Dejate de joder ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que estoy jugando al contragolpe Y quedo tan mal parado hermano? ¡Ay, me cobro upside! ¡No te digo que tengo una sala asquerosa! No, no, no ¡Es Bale de zurda! ¡No es Bale con el topi hermano! No, no, no No, no, no Está falopeado el juego Te juro que está falopeado Pero es muy evidente que está falopeado ¡Mirá! ¡Todas! ¡Todas me las van a tapar! Y era obvio, era obvio ¡No, no, no! ¡Era obvio! ¡Es obvio todo! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡Mirá el gol asqueroso que tengo que hacer! ¡Mirá el gol de mierda que tengo que hacer! ¡De verdad te digo! ¡Hay que meter un gol así tan feo! ¡Por Dios! ¡Qué asco que sos y es por... No, no, no Es increíble ¡Mirá el gol así tan feo! El Chelo Marcello de 5 La rompe Obviamente con mucho rebote Con mucho rebote El rebote no puede faltar Terminó señores Terminó, terminó Terminó Muy justo Muy justo El Chelo Marcello Se dijo hat-trick del Chelo Marcello Final de Food Draft Me vuelvo loco con la final de Food Draft Final de Food Draft Con este 191 No podía fallar Y al menos meto final O sea Rompan el botón de likes 190 contra un 191 Bien Pelé Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, dale Concentrados Pero ¿Por qué no me cobrás falta? Es Cristiano No es Romualdo Es Cristiano Ronaldo Hermano Bien A ver Pelé ¡Ay Dios! Te pido una Una te pido hermano No es mejor que vos el rival Le podés ganar tranquilamente Hay que jugar tranquilo Buscando las situaciones Y sacándole la pelota Porque la tiene más que vos ¿Por qué no tirás el centro? La filia Hijo de No Esto me da vergüenza Es contradictorio Porque Esto me da vergüenza Pero de momento No me De momento Estoy ganando el footgrafo Mira lo que fue esto Mira Tiene 5 de pierna mala Neymar 5 tiene de pierna mala Y le pegó como si le pegara Con el topi Muerto Recién levantado Es que pero O sea Y el derecho Adentro de la área chica Fue Dios Fue Dios ese Ahí se va Me desvirgué Me desvirgué Me desvirgué Me desvirgué Me desvirgué Con el que me tenía que desvirgar El día que me tenía que desvirgar La presión De una cuenta Que no era mía Y le entrego Todo De la mejor forma Hemos salido campeón De Footdraft Por primera vez Muy bien jugado De principio a fin Ustedes están viendo el resumen Hemos ganado El primer Footdraft A ver Que me vas a dar Sobre de oro único Esto me vas a dar Vamos con el primero Que lindo sería Un jugador de la semana Para dejarle a este Pide un jugador de la semana Adentro DFC Francés Un transfer Un transfer Porque ese jugador Jugaba en el Sevilla Y a ver algo más Bueno Una buena estrellita A ver MC Ramsey Dale Esportiero Dejarle a mi suscriptor Una bomba Adentro No hermano Defecemos H83 Dejate de joder Amigos Like Suscribirse Romperse Botón de likes Que me ha costado Un ojito De la cara Llegar a esta final Y lo he ganado Vamos a ver Que nos toquen El último sobre Tardo un poquito No 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 tardó Una goma MCO español Borjita Valero Me saqué La mufa De encima Jugando muy bien Por momentos He ganado el primer Food Draft El Virgen Ha quedado atrás Ahora me queda Romper la virginidad De Messi 3000 likes 3500 likes A ver si se puede Chau Matt Avila Gracias por ver el video.